de la caja. Para, por supuesto, para esa cotizamos todos. Los asalariados tenemos una segunda pensión para la que también cotizamos que se llama ROP, el régimen obligatorio de pensión complementaria. Pero hay cinco instituciones que le regalan una tercera pensión a sus empleados agarrando plata de todos nosotros y haciéndoles un fondo particular. ¿Cuáles son estas instituciones? El ICE, la Caja, el ICT, el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica. Veamos el caso de la caja, que es uno de los más graves y que es noticia estos días. La caja aporta el equivalente a un 2% del salario del trabajador. Ojo, aporta, no se lo rebaja, sino dice, bueno, este es el salario de los trabajadores, yo voy a calcular cuánto es 2% y se lo regalo y le genera un fondo de pensión que se llama el FRE. Para ese, el trabajador de la caja no aporta ni cinco colones. Todo es plata regalada. El pasado 23 de febrero, como si esto no fuera poco, la Junta Directiva acordó aumentar ese aporte de 2 a 3%. Es decir, vamos a regalarle más plata todavía a los empleados de la caja en un momento de una crisis fiscal horrible, para que tengan ellos una tercera pensión por la que no han pagado ni cinco colones. En ese momento, con el 2%, les regalamos al año 21 mil millones de colones. Ahora vamos a pasar a regalarles 28 mil millones de colones al año. Y eso es solo un detalle. Ese régimen regalado el FRE. Tiene un régimen actuarial. Es decir, que en algún momento, en poco tiempo, se les va a acabar los recursos. Y adivinen qué querían hacer. Bueno, tomar la plata que todos aportamos cuando pagamos el seguro mes a mes, que se llama SEM, que es el seguro de embarazo y maternidad. Querían agarrar esa plata y llenar ese hueco. La que atajó ese penal es doña Rocío Aguilar, la superintendenta de pensiones, que logró frenarlo a tiempo. Sobre el regalo que hacen otras instituciones, como los bancos nacionales y el Banco de Costa Rica a sus empleados, algunas personas las defienden y dicen que son dineros producto de las mismas utilidades de los bancos. Bueno, ¿y eso qué? Las ganancias con fondos públicos, como la de los bancos, siguen siendo fondos públicos que la gente no puede regalar porque es de todos nosotros. Si una pensión de lujo es una pensión por la que no se cotizó, todos, todos los empleados de la caja tienen una pensión de lujo. Esa tercera pensión que les regalamos todos y todas. Exijamos ya, por favor, que dejen de regalar pensiones con nuestro dinero. Si quieren comentar algo sobre el video, pueden hacerlo aquí abajo y también pueden suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta luego.